No tengo yo que tener, te sabes con placeres, solo sé hacer yo también, pero te vas con él, mami, ¿por qué se te hace tan difícil entender que tú y yo somos uno pa' lo otro? Cuando cierro los ojos, yo no me veo solo, siempre pienso en nosotros, mami, está hecha pa' mí, esto tiene que fluir, lo de nosotros nadie lo va a destruir. Eh, como la película bajo un aguacero, sin un paraguas te espero, con dinero, sin dinero, mami, soy tuyo completo. No tengo más nada que dar, menos poderte amar, lo poco que tengo te lo voy a regalar, a que en cambio conmigo tú te quieras quedar. Y yo sé que yo no debo estar así, cuando pienso en ti estoy feliz, no sé cómo olvidarme de ti. Mami, está hecha pa' mí, te lo vuelvo a repetir, no me importa la batalla, estoy aquí pa' combatir. No me quiero ir, mientras que pueda existir, voy a estar aquí, pa' poder decir, que tú y yo somos uno pa' lo otro. Cuando cierro los ojos, yo no me veo solo, nosotros, mami, está hecha pa', esto tiene que fluir, lo de nosotros nadie lo va a destruir. Mami, no puedo hablarte en estas situaciones, por eso te escribo canciones, te lo tengo que admitir. Tú eres mi musa hace tiempo, sin ti la vida me fue un aburrimiento, con la poca atención que me da me entretengo, y aunque sea por eso te agradezco. Siempre tengo el miedo de que se acabe el tiempo. Y que yo no te pueda tener, que no tengo yo que tener, te sabe con placer, eso lo sé hacer yo también, pero te vas con él. Mami, ¿por qué se te hace tan difícil entender, que tú y yo somos uno pa' lo otro? Cuando cierro los ojos, yo no me veo solo, siempre pienso en nosotros, mami, está hecha pa', esto tiene que fluir, lo de nosotros nadie va a destruir. Y yo no quiero destruir. Y yo no quiero tanta tu fecha, yo no quiero ca' la vida, pero no me siento en nosotros. Al hacer realidad, yo au lo de nosotros ni la vida sådan, Something incredible al ser they s lazy. Todo de Howard걸, cuando comencé runter aktor hasta acá, estaیکara tengator su gente muy bajo el calor. Gracias.